Apreciadas señoras y señores, como representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, es para mí un honor darles la bienvenida a este evento. Desde una perspectiva regional, analizaremos la protección de los niños y las niñas en los conflictos armados y la declaración de escuelas seguras. Agradezco sinceramente al Ministerio de Exteriores de Italia, a la coalición mundial para proteger la educación de ataques y a Save the Children, su compromiso para hacer posible esta iniciativa. Los ataques contra la educación y el uso militar de las escuelas y universidades son, lamentablemente, una consecuencia devastadora de los conflictos armados y la violencia política. Provoca graves daños a niñas y niños y a su profesorado al reducir tanto el acceso a la educación como la calidad de la misma. Según el último informe publicado por la coalición, entre 2015 y 2019 se produjeron en todo el mundo más de 11.000 ataques contra instalaciones educativas, estudiantes y personal docente. El resultado, más de 22.000 personas heridas o asesinadas. La declaración sobre escuelas seguras constituye un compromiso político insoslayable para garantizar el derecho a la educación durante los conflictos armados. Desde su aprobación en 2015, somos ya 112 estados los que hemos asumido el compromiso de proteger a estudiantes y docentes. Con ello, aspiramos a evitar que las escuelas y universidades se conviertan en objetivos militares, contribuyendo así a preservar el carácter civil de estas instalaciones. El rotundo compromiso de España con esta agenda se inscribe en una consolidada trayectoria de diplomacia humanitaria y de promoción del respeto del derecho internacional humanitario, situándola en una posición prioritaria de nuestra acción exterior. Tras las conferencias internacionales celebradas en Oslo y Buenos Aires, España acogió la tercera conferencia internacional sobre escuelas seguras, celebrada en Palma de Mallorca en mayo de 2019. Esta conferencia supuso un paso decisivo, poniendo de relieve los significativos avances que las administraciones públicas y la sociedad civil hemos logrado para garantizar que las escuelas sean un lugar seguro y ofrezcan protección al conjunto de la comunidad educativa. El Gobierno de España, de la mano de la coalición, como aliada imprescindible, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, organizó a principios de año el primer programa internacional de formación técnica en la materia. Durante cuatro semanas, más de 90 representantes de diferentes ministerios de los 20 estados invitados, junto a una apreciada representación de la sociedad civil, compartimos un espacio de trabajo virtual orientado al análisis conjunto y a la identificación de buenas prácticas y experiencias. La Cuarta Conferencia Internacional, organizada por el Gobierno de Nigeria, es una buena oportunidad para reflexionar conjuntamente y avanzar en la protección del derecho a la educación, especialmente en aquellos contextos más frágiles y con mayor riesgo para las escuelas, consolidar esos avances, incrementar compromisos y afianzar alianzas. Oriente Medio y el Norte de África es una de las regiones en las que se han registrado un mayor aumento de estos ataques. En concreto, Siria, Irak, Yemen, Libia, Palestina o Turquía se han visto especialmente afectados por el incremento de la violencia contra las escuelas. Estos países deben saber que cuentan con aliados en este camino, entre los que indudablemente se encuentra España. Debemos ser conscientes de que los compromisos asumidos con la adhesión a la declaración deben traducirse en medidas concretas con especial atención a mujeres y niñas. Resulta imprescindible identificar los desafíos para la región, compartir experiencias y buenas prácticas y en base a ello y todos juntos buscar y encontrar soluciones tangibles. Es nuestra obligación aprovechar el impulso político y el consenso en torno a esta agenda, concretar líneas de trabajo efectivo que permitan salvar vidas y proteger el derecho universal a la educación. Les deseo un trabajo fructífero y les animo a continuar el debate durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras en Nigeria. Muchísimas gracias.